La directora del mariachi femenil de América de Chuyita, la cantante Chuyita Xolocotzi, indicó que formar parte del mariachi significa un orgullo para ella, que anhela que la música mexicana trascienda. Las mujeres tenemos varias cosas que hacer, ¿verdad? Somos amas de casa, somos estudiantes, entonces al tener un mariachi femenil complica un poquito todo, ¿por qué? Porque pues dejamos todas nuestras cosas que tenemos que hacer, entonces complica un poquito más, pero pues echándome ganas y el apoyo de todas nuestras familias es lo que nos saca adelante. Las ocho mujeres mariachi originarias de Tlaxcala que han tocado con la Sinfónica Tlaxcalteca fusionan música contemporánea con sinfónica, así como la música vernácula. En su visita a Tijuana tocaron música tradicional con la vestimenta de mariachi que lucieron en sus inicios cuando cantaban en las calles, música de la época de oro de México a través de temas clásicos, polcas y huapangos. Con información e imágenes de Marta Alicia Reyes, Notimex.